... Mira, mira, tenés ahí otra pared. No te las dais. Tú ataca a la papá. ¡Ay, qué teto! ¡Ay, qué teto! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, qué teto! ¡Ay, manuela, qué teto! Gracias. 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 Tiene bastante. Ven aquí flecha. El último paso por aquí. Vamos. Esta vez no me esquivas el aro, eh. Ayer sí lo querías esquivar. ¿Ya no quieres más? ¿No? ¿No quieres más? ¿No quieres el aro? Vale. Pues entonces te vamos a sacar tu señuelo. ¿Vale? Te saco tu señuelo. A ver si lo quieres coger aquí delante de toda la gente. Y... Vamos a ver. Ponte pa... Ah, bueno, eso... Yo, discourse. Uy, esta vez menos... A ver, ven, toma! ¡Uy, otra! ¡Uy, otra! ¡Uy, otra! ¡Uy!, ¡y! ¡Uy! Otra! Tiene...